Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. Quiero que escuches con atención cada una de mis palabras y que las repitas dentro de ti. Deja que cada una de ellas se agarren a tu interior. Deja que profundicen y queden permanentemente en tu subconsciente. Mantén una actitud receptiva en todo momento. Cierra tus ojos. Ahora comienza un nuevo día. Un día en el que puedes decidir tener muchas oportunidades. Toma estas palabras y recibelas con una mentalidad abierta. Y acuérdate de cada una de ellas. Hoy es un gran día. Mis pensamientos son totalmente positivos. Dejo ir todas las ideas nocivas que no me hacen sentir bien. Hoy decido estar bien y en perfecta armonía. Cuando inhalo profundamente puedo sentir como mi cuerpo se renueva y se llena de oxígeno limpio y claro. Me lleno de fuerza para afrontar el día que tengo delante. al exhalar lentamente. Al exhalar lentamente siento como libero cada una de mis tensiones. Todas las partes de mi cuerpo se liberan y aflojan. Puedo sentir como logro deshacerme de cualquier pensamiento negativo. Cada respiración me lleva en la dirección que quiero. Soy consciente del momento presente. Soy consciente de quien soy en el aquí y ahora. De todo lo que mi cuerpo siente en este momento. Cada situación y experiencia que se presenten en mi día me ayudaran a crecer y ser más fuerte. No importa lo que suceda. Siempre soy capaz de encontrar esa parte de cada evento que me permite mejorar. Yo puedo hacer que toda experiencia, buena y mala, cuenten en mi vida. Vivo plenamente consciente del mundo que me rodea. Tengo una visión exacta del camino que quiero recorrer y hacia donde quiero ir. Dejo que todas mis sensaciones y fuerzas renovadas me ayuden a alcanzar cada una de mis metas. Jamás desistiré hasta conseguirlas. Agradezco cada una de las cosas maravillosas que tengo en mi vida. Puedo ver que cada nuevo día es una oportunidad para mejorar. Yo escojo elegir en qué lugar quiero estar. Este nuevo día me brinda la ocasión perfecta para ser quien yo quiera. Elijo dar lo mejor de mí. Acepto todo en mi vida, sabiendo que pase lo que pase, estaré bien y en calma. Yo elijo cultivar una mente optimista, sin dejar que nada ni nadie cambie esta convicción. Hoy sé que puedo conseguir todo lo que me proponga. Hoy decido sonreír. Decido tener paz interior. En este momento yo soy quien dirige mi vida. Cada idea que siempre, cada acción que desempeñe, será para hacer que mi vida sea mucho más plena. Estoy seguro que llegaré donde quiera. Amo cada nueva oportunidad que me da a comenzar este día. Utilizo cada habilidad que tengo para acercar aún más a mi vida lo que quiero tener. No hay nada más poderoso que mi intención de mejorar, de estar bien y en total serenidad. Yo merezco tener todo el éxito que quiera. Yo puedo proteger mis propios pensamientos. Nada puede pararme. Hoy haré que sea un día maravilloso. Todo lo que necesito está dentro de mí. En el día de hoy nada puede pararme. Sonrío a cada nueva experiencia. A cada nueva sensación. Agradezco, sonrío y tengo la firme convicción de que yo soy todo lo que necesito. Hoy es un gran día. Y voy a vivirlo de verdad. A por él. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Gracias.